Por cada euro impartido en un tratamiento de un problema cardiovascular da un ahogo de un euro 48 a base de una serie de parámetros que son ahogos económicos, en lo que sería la gestión de los días de estancia, etcétera, etcétera, pero también a eso hay que añadirle la propia calidad de vida de la persona, que ahoga más tiempo de estar en el hospital, que puede tener más productividad porque está más tiempo trabajando, etcétera, etcétera. Presentan proyectos nuevos a un grupo de empresas seleccionadas del sector diagnóstico ya constituidos que creen que hay interés en poder apadrinar alguno de estos desarrollos. Es una cosa que hemos empezado hace poco de hacer. El año pasado tuvimos cerca de unos 20 proyectos, de los cuales se seleccionan entre 10 o 8, y este año estamos más o menos en la misma tisitura. Seleccionar 8 o 10 proyectos, se presentan delante de un grupo de expertos, se hace de una forma muy ágil, el presentador tiene 4 minutos, no recuerdo muy bien, tiene que ser absolutamente sintético y decir ¿para qué sirve?, ¿cuál es mi plan de negocio y qué necesito?, que generalmente es dinero, por suerte o por desgracia, para poderlo llevar adelante, y un grupo de expertos interesados pues están evaluando si esos proyectos pues aportan o no aportan valor, etcétera, etcétera. Muchos de estos proyectos están en el ámbito del diagnóstico genético y en temas muy avanzados que se parecen mucho a lo que hemos estado hablando hasta ahora. Es un problema, hemos trabajado en ello, hemos hablado mucho de infecciones nosocomiales y al también intentar evitar que se produzcan esas infecciones nosocomiales, que es un tema muy importante, que está ligado también al tema que se está planteando, y en ese sentido nos parece un tema prioritario desde todos los puntos de vista. Y como muy bien decía José Soto, quizá hay que plantearse primero en buscar soluciones y luego en economías que evidentemente las tienen que haber, pero es un tema muy importante, ciertamente.